¡Suscríbete al canal! Así que bueno, tuve que armar un equipo con Pokés totalmente diferente la verdad Porque no solamente para hacerle counter a un solo tipo Porque más encima el azul o en este caso Gary Tiene un equipo con diferentes tipos de Pokés Entonces es complicado la verdad Pero yo creo que en este caso elegí lo mejorcito en sí que tengo Así que vamos a ver cuáles van a ser en este caso Las cartitas para este episodio Y por favor que no sea la sentencia de Arce... Perfecto, en el capítulo anterior me dio un Poké y ahora me lo quita, gracias Literal Vamos a ver en este caso cuál va a ser la siguiente cartita para... Para el día de hoy Que en este caso va a terminar siendo la carta de... ¿Es la de Suicun? Sí, es la de Suicun, vale, vale, perfecto No está mal porque si mal no recuerdo la de Suicun me permite volver a tirar Siempre se me olvida el... Denme un momento Siempre se me olvida el efecto del rugido de Suicun Sé que en este caso puedo volver a tirar una carta por ella misma Pero creo que puedo, a ver Rompo una de mis cartas Y claro, claro, voy a rom... Ya sé obviamente qué carta voy a terminar rompiendo, la verdad Entonces tengo dos tiradas extra Y la última cartita para el episodio de hoy Sería chistoso que me saliera el... Otra sentencia de Arceus Y me sale la carta de Mimikyu Ay, la carta del Mimikyu La carta del disfraz Cuidado porque puede pasar cualquier cosa, la verdad A ver, tengo dos tiradas más entonces Voy a romper la de sentencia de Arceus Me voy a tener que dejar la del infiltrado Así que vamos a... A ver qué termina pasando Vamos a ver qué va a terminar reemplazando por la sentencia de Arceus Y es la carta de... ¿Vale? La carta de la doble evolución Puedo en este caso duplicar a otro Poké que tenga más... Más de una evolución En este caso podría duplicar el Glaceon Bueno, uno de los tipos en este caso que tengo permitido Que podría ser Espeon No veo mal el Espeon Cuidado Sí, porque el otro que tengo es el Byplume O sea, el Glume Pero... Es tipo... La evolución no la podría utilizar porque Velosom Eh... Poliwin no la tengo Slowkin y Slowbro los tengo a los dos Entonces puedo en este caso sacar al Espeon Cuidado Y la última cartita en este caso para el día de hoy Que va a terminar obviamente reemplazando la del rugido de Suicun Va a ser la carta de... Vale, el Intimidación Ok A ver, no sé si sea bueno o malo la verdad Intimidación Vale, uno de mis Pokés nunca va a poder ir primero en el equipo Así que vamos a ver en este caso cuál va a ser el Poké que no va a poder ir primero nunca en el equipo Vale Torterra Y literalmente no creo que meta Torterra primero la verdad Bueno, me sirve Me sirve como para intentar protegerlo Así que voy a ir ya directamente al juego y a ver qué es lo que termina pasando ahora Bien, estamos aquí listos para continuar en este caso Eh, bueno, la carta primero la de doble evolución Eh, para el próximo episodio ya voy a tener en este caso al Espeon Porque fue el Poké que decidí para poder traerlo Por cierto no me coloqué al Glaceon Glaceon ha estado toda la serie la verdad Pero se me olvidó Probablemente solamente voy a tener que traer o a Tyranitar o a Metagross para el otro combate la verdad Porque es que Glaceon es un atacante especial la verdad bastante bueno Bueno, ahí lo voy a decidir pero ya para el combate final contra Azul Eh, tenemos la carta del Infiltrado y la carta en este caso del Torterra Que nunca va a poder comenzar primero así que voy a dejar al Torterra ahí al último No sé si llevar al Metagross ahí o al Tyranitar Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa No puedo pasar por acá No, vale Ah, y los ítems en este caso que tienen se me olvidó mostrarlo El Tyranitar tiene la cinta fuerte El Starraptor obviamente es Banded El Rotom es Gafas Especiales Este es Cinta Experto Este es Choice Specs Y este en este caso es Restos Así que viene bastante bien Me decidí más por el Torterra en vez de la Nidoqueen Porque el Torterra está gusteado Sí, es más que eso la verdad Así que vamos a ver ya directamente qué es lo que depara Porque el Tyranitar corre como Naruto A ver Hola, futura leyenda El suelo de este gimnasio no es muy seguro Guarda el Pokémon que va junto a ti y podría ser peligroso Bien El líder del gimnasio luchó contra el campeón hace 3 años Es un tipo duro Debes esforzarte, perdón, al máximo Vale Aquí en este caso hay Trainers Ah... ¿Aca? No Vale, llegué ahí mismo Este creo que sí Vale, aquí está bien Pero me gustaría en este caso enfrentarme a un par de entrenadores La verdad, antes de Ah... ¿Da para no enfrentarme a ellos? No No da, la verdad Bueno, vamos aquí Ah, no, no, no Vale Quiero, como digo Intentar enfrentarme contra Contra algunos Total, en este caso no está de más Porque literalmente no tendría el chiste Que comenzar a dar vuelta y llegar hacia arriba Contra... Contra azul Vale, tiene 3 Pokés Bien Tiene que, por favor, no tiene Sombra trampa Vale, no lo tiene, menos mal Ok Vale, menos mal No tiene Sombra trampa Vale, Terremoto Hubiera sido buenísimo Otra vez comenzar Siempre comenzar con Staraptor, la verdad Vale Lo termina tanqueando bastante bien Porque obviamente sigue siendo un... Un Torterra Ya Eh... Bomba Germen Vale, sigue con Terremoto No está mal Da exactamente igual Menos mal que prendió En este caso Torterra un movimiento de agua Bastante bueno Bomba Germen Para reventar al... A este... Ductrio Porque aparte Ductrio no creo que aguante Sí, Ductrio es de papel Aparte que el Torterra Volv a decir está busteado Así que... Vamos a ver Bien Vamos a recuperar aquí vida Por lo... Por lo resto Viene ahora Quagsire Lo voy a dejar Ahora sí, en este caso Puedo repetir movimiento No como... Ah, pero Es que si me sale la carta del... Por el infiltrado Si me sale la carta del... Del tormento Estamos jodidos Ya la verdad Ya... Ya... Cumplió en este caso Torterra un capítulo de... Un capítulo de... De castigo Vale, Nido Queen Roto No dejo a Torterra Porque probablemente Tenga rayo hielo Entonces más por eso ¿Ven que? Tiene Pokémon de tipo tierra Entonces... No sé la verdad Yo ni idea Vale, está el 66 Hidrobomba Verdad que este Poké Ya no tiene sustituto Porque se lo tuve que quitar Para enseñarle destello Para pasar por el... Por el túnel roca Creo que contra... Azul Sería bueno Comenzar con... Vale, bien Perfecto Comenzar con este... Estarraptor Nunca está de mal El tema de ley y vuelta Intimidar Así que viene bien Vale, ahora No puedo salir Vale, pero No sé cómo intentar llegar A esa que está ahí Pero bueno Voy a intentar... No, ahí termino bajando Voy a... A ir hacia acá Bien Allá hay otro Trainer No, no voy a combatir Con la que está ahí Porque no sé cómo llegar ahí La verdad Vale Aquí tengo chance De llegar acá otra vez ¿Dónde más puedo ir? Aquí voy a... A ver si me voy A la plataforma azul Voy a terminar regresando Vale, disculpen amigos Que terminé apretando En este caso Un botón que nada que ver Y descuadré todo Así que por eso Un pequeño corte Sigo en este caso Para mí mismo Era acá Ya ¿Podré llegar a combatir Contra ese? No sé Si puedo llegar A combatir Contra él La verdad No, creo que no Creo que vamos A pasar directamente Al combate Contra... Contra... Contra azul A ver Ahí está No creo Alcanzar A llegar A combatir A combatir Contra él La verdad Tengo que quedar ahí Justo Y no No nos va a dar Ya Vamos para allá Ah mira Un combate doble Vale Esa No La esperaba A ver El combate doble Este no lo esperaba La verdad Vale Tiene dos pokés Hippodon y Claydon Perfecto El peor comienzo Que podía tener Hay que tener cuidado Porque en este caso El Claydon Puede aprender Rayo Hielo Cuidado con eso Lo bueno es que intimidamos Al Hippodon Y... Tengo la arenita puesta Por fin Ya Y de vuelta Primero aquí Voy a cambiar Al Rotom Para qué Para que Obviamente El Hippodon No me termine pegando Y lo otro Para poder Vale Se protege Bueno A ver Que es lo que va a ser El Hippodon Pero en todo caso No está mal Porque logramos Bien Perfecto No le pego a nadie Vale Vale No le pego a nadie Vamos aquí Con Hidio Vuelta acá Y con Hidrobomba En el En el Hippodon Debería caer En este caso Claydon Por el ataque Del Vale Bien Y aparte crítico Del ataque Del Starraptor No me esperaba Un combate Doble Bueno Ahí tenemos En este caso Otro combate Por fin Y Torterra Por si acaso Porque Nunca está de más Solamente Tenían dos Pokés Así que Bien Perfecto Vamos Bien Acertó El Hidrobomba Que grande Rotom Creo que en este caso No es necesario ir a curar Entonces Porque prácticamente No tienen No tienen Daño De Por ataques O algo por el estilo Se lo termina cargando Perfecto Perfecto Vale Vamos a continuar Entonces Porque No No estuvo mal Realmente no estuvo Nada mal esto Vale Seguimos hacia arriba Entonces Ya para ir a enfrentarnos A No puedo Vale Espera Que la terminé Jodiendo La verdad Voy a tener que regresar A curar La terminé Jodiendo Porque no era Vale Donfer Porque No era por ahí Esta cosa Podía aprender A ataque de tipo Hielo Así que Hay que tener Cuidado con eso Y de vuelta Es que Esta raptor Te ayuda Mucho En este caso Con esta clase De De cosas De pegar Salir Te da momentum Metes al Poge que tú quieras Vamos con Rotom Bien Vale Es cara de suegra Ok No está mal Voy a tirar aquí De Hidrobomba Ven Tiene ganto helado Menos mal Hubiese sabido Entonces Del Más bien dicho Voy a ir a curar Si o si Porque el Rotom Va a tener menos PP de Hidrobomba Yo dije Ya con 3 A lo mejor Puedo hacer algo En el gimnasio Pero prefiero Va a quedar con 2 Entonces Prefiero ir ahora Así o si A curar Vale Ganamos experiencia Perfecto Viene ahora Con Flygon Justo mal momento Como para no tener Al Para no tener A A Glaceon No tengo Lo chistoso Es que Por cierto No tengo ataques De tipo hielo Ahora que lo pienso No tengo ataques De hielo Vamos con vuelo Ahora Si esta cosa Usa excavar Estamos jodidos La verdad Porque Danza dragón A ver A ver A ver A ver A ver Otro Cuidado Por favor Necesito que Le des kill Al Al Flygon Si no En este caso Me obliga A tomar otra medida Porque obviamente No va a tirar Ataque de tipo roca Va a tirar Ataque de tipo dragón Ah mira Se lo cargó Vale Que era meter Al Al Metagross Literalmente Era meter Al Ahí al Al Metagross Vale Me va a tener que ir Hacia abajo Voy a tener que Regresar Todo El El Gimnasio Para ir A curar Pero bueno Vale Probablemente El próximo episodio Sean Algunas capturas Donde no Obviamente Donde no haya Visto O nada De poke La verdad Un episodio Entre comillas Como de transición Obviamente También llegando Al monte plateado Y yo creo Que en este caso En dos capítulos Esperate ¿Por qué le está Dado vuelta? Ah Ah no Vale En dos capítulos Más probablemente Termine la serie Y me pueden dejar Motes también Pero en este caso Los motes Van a ir Para la siguiente serie ¿Vale? Bueno Si es que no alcanza A colocarlo En este capítulo O sea En esta serie Obviamente Vale Bien Vamos a continuar Entonces Por cierto La próxima serie Probablemente Haya Mega Evoluciones Cuidado De lo único Que puedo decir Ahí van a ver Después Cuál juego Va a ser Vale Vamos por acá Y ya directamente Otra vez Aquí Todo Pues literalmente No Recién Vi muy bien En este caso El tema Del camino Eh ¿Por dónde Era? Ese me lleva Hacia abajo Vale Este me lleva Por acá Este me lleva Hacia allá Este me deja Ah no Me deja En la otra Plataforma Vale Por aquí Tengo que Este me deja Hacia abajo Por ahí Por ahí subo Me voy a la izquierda Y por ahí Bajo Si subo Me voy a la A la derecha No Tiene que ser Acá Vale Aquí Y ahora Por acá Nos vamos Por aquí Y ahora Es por acá No Me hace bajar Vale Es por la derecha Del todo Es por la derecha Del todo Vale Aquí Vale Y esto En este caso Después nos deja Aquí Y ahí estamos Llegamos Contra azul Ahí está Y nos vamos Ahora Al fin Llegaste Enin la canela No estaba a punto Pero ahora Estoy listo Para luchar Me estás contando Que superaste Los gimnasios De Yoto Pues los gimnasios De Yoto Deben ser patéticos Pero bueno No te preocupes Sabremos si vale O no En un momento Luchemos ahora Vale Perfecto Bueno Habla De patéticos El que duró Menos de 5 minutos Como campeón La verdad Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que hay Obviamente Tiene 6 pokés Y el primer poké En este caso Va a terminar Siendo Nidokun Vale Nidokun Al 68 A ver Aquí no puedo Meter a Torterra Por obvias razones Va a tirar De vuelta No voy a meter A Torterra Por obvias razones La verdad No voy a meter A Metagross Tampoco Por obvias razones Se mete el Starraptor En serio Tiene toque tóxico O punto tóxico Eh Rotom Porque puede tener Ataques de tipo hielo O puede Eh Ah vale Viene con Crunch Lo bueno Es que está intimidada Así que No mucho daño Va a hacer Hidrobomba Perfecto No sé si termina Aguantando La Hidrobomba O no La Nidokun Porque Nidokun Obviamente Es más bulky Que Nidokun Vamos a ver Si la aguanta O no Vale Perfecto Bien Rotom Rotom siempre cumple Literalmente Rotom Siempre termina Cumpliendo La verdad Vale Executor Para Executor Voy a sacar A Charizard Podría meter Esta Raptor Eh Pegar Y de vuelta Y Pero la idea Es intentar Usar a todos Vale Este está El 66 Lanza Llamas Por cierto El combate Ya tengo pensado El combate Contra Contra Rojo Va hoy a usar Cuatro cartas Vale Dependientemente Si sale o no La carta de Lionel Vale Perfecto Golpe crítico Bien Nos terminamos cargando Al Al Executor ¿Era el Pokémon Más débil Que tenía? Está 66 Tiranitar Es que tengo Close Combat Pero por esas Cosas de la vida No sé si A lo mejor Puedo tener La valla Que atenúa Los ataques De tipo Los ataques De tipo Lucha Entonces por eso Prefiero ahora De momento Sacar al Torterra Tiranitar Al 70 Es el Pokémon Más fuerte Que tiene Entonces Terramoto Vale Viene aquí Con Crunch Lo único bueno Es que la tormenta De arena No me afecta Ni a mí Ni a él O sea Así que viene Bastante bien Y recordemos Que no puede Meter golpes Críticos A ver Cuánto daño Hacemos Con Terremoto Con este Torterra A Torterra Le falta Síntesis Uy Casi se lo carga Vale Tiene La valla Sidra Podría tirar Ahora De De bomba Germen Pero literalmente Da igual Por el hecho De la carta De infiltrado Vamos con Terremoto Porque Ya utilicé Dos veces En su momento El bomba Germen Con Torterra Así que Ojito Vale Esto debería Aquí ser Esto obviamente Ya va a terminar Siendo kill Vale Perfecto No está mal Como digo Hubiese tirado Al Star Raptors Pegado directamente De Close Combat Y chao Pero Quedarle igualmente Espacio al resto De los Pokés Por algo Obviamente Tenemos Bastantes Pokés En sí Yarados Rotom No sé por qué Lo pienso Si tengo Rotom Vale Aquí está El Broton Yarados al 66 ¿Por qué Todos tienen Yarados? Pregunta seria No lo entiendo ¿Rayo? Hemos visto Hemos visto Un huevo de Yarados En la En la serie La verdad Ya ¿Te lo cargas? Debería ser Obviamente Se lo va a terminar Cargando A menos que tenga La banda Focus Cosa que Afortunadamente No tiene Perfecto Ahí está El El porcuatro Bastante rico Que se terminó Comiendo Vale Y Un Rayperior Es que Rayperior Tiene para Pegarle a A ver Rayperior En este caso Va a tener La defensa especial Subida Por la Por la tormenta De arena Aparte No sé Si llega A tener Roca sólida O no Entonces Probablemente No le dé Kill Del Del Hidrobomba Vamos 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 Bien Le dio Kill Del Hidrobomba Vale Era una Pequeña Posibilidad De darle Kill O no Le dio Kill Perfecto Y Solamente En este caso Le queda Un solo Poke A Gary Machamp Ya Para Machamp Saco Al Starraptor Y Chao Lamentablemente Metagross No salió A combatir Durante Todo El episodio Creo que No era Metagross Creo que Era Glaceon Pero Bueno Venga Confíate Y Serás Historia No creo Que en este caso Por esas cosas Random De la vida El Machamp Sea más rápido Que Starraptor La verdad Lo dudo Mucho Aparte Tenemos un Poke Este Poke Busteado Entonces Vale Perfecto Bien Y le terminamos Ganando La última Medalla A Gary Estuvo Muy Bien La verdad Perfecto No he visto Destreza Igual En todo Yota Es impresionante Ahora Que Como diablo Los he perdido Está bien Aquí tienes La medalla Tierra Perfecto Ya llevamos Ahora Las 8 Medallas No está Mal Con esta medalla Puedes usar La máquina Oculta Trepa Rocas Además Voy a darte Esto Que MT Me puede Dar Si tiene Un equipo Diferente Ah Triclum El nombre Le viene Pintado Pero Algún día Llegaría A derrotarte Vale ¿Verdad Me da Triclum En serio Es como Super random La verdad Pero Bueno Vale Nos vamos Entonces Ahora Tenemos Que Ir a Curar Y Voy a Hacer algo Antes De Terminar El episodio Porque El cara De profe Recuerden Que nos dijo Que nos iba A dar algo Si Lo que Derrotáramos A Gary Ahí está Soy el profesor No hables No digas nada Sé que te estás Poniendo toda la Cana en el Microondas Nadie sabe Mejor que yo Por eso Te voy a dar Un pequeño Regalo Ok Se me ha olvidado Contarte esto Antes Pero te Te voy a Engañar Ven a por él Me tienes Que Vale Tengo que ir a Puedo A paleta Si era Obvio Pero lo Primero Que voy a Hacer Obviamente Es curar Porque El Starraptor Está Está Intoxicado Aunque Obviamente No se va A morir Porque Aquí El veneno Da igual Aunque Sí Mejor Curarlo Acá Directamente Que en vez De gastar Un ítem Curativo Así Así Que Podríamos En este Caso Emprender Viaje Ya Rumbo Al Monte Plateado Pero No sé Si Es que Hay muchas Cosas La verdad Bueno La decisión La voy a Tomar Porque El Monte Plateado Es llegar Ahí Nomás Y Llegamos A la Cueva Entonces A lo Mejor Probablemente Haga Todo En un Solo Epis Porque Voy Caminando En un Solo Episodio La Verdad Todo Depende De Si Yo creo Que en este Caso Es lo Más Factible Podría Ser Lo Más Factible A lo Mejor Puede Ser El Otro El Último Capítulo Por Cierto Lo Que No Sé Porque Me Viene Acá WTF Lo Que No Sé Es Si Cómo Entrar Al Bosque Verde Acá Lo Que No Sé Es Cómo Entrar Al Bosque Verde La Verdad He Buscado Y No No Sé Si Tengo Que Entrar Después De Pasar A La Liga O Después De Ganarle A A Rojo No Tengo Idea Pero Vamos Aquí Y A ver Qué Es Lo Que Pasa Vale Y Acá Está El Profe Ah Aquí Estás Me Gustaría Regalarte Algo Y Me Da Tres Parrocas Perfecto Ya Sabía Ya Decía Un Pokémon Podrás Escalar Escarpadas Paredes Rocosas Esto Seguro De Que Te Servirá Para Hacer Nuevos Descubrimientos A Ver Esas Medallas ¿Cómo? No Solo Conseguiste La Medalla De Yoto Sino También Toda La De Canto Está Claro Que No Me Equivoqué Contigo ¿Sabes Qué Dralex? Lo Arreglaré Para Que Puedas Ir Al Monte Plateado El Monte Plateado Es Una Gran Montaña Hogar De Muchos Pokémon Salvajes Es Demasiado Peligroso Para Un Entenador Medio Pero Contigo Podemos Hacer Una Excepción Ve A La Recepción De La Liga Pokémon Y Podrás Acceder Al Monte Plateado Desde Allí Ok Vale Pero Eso Obviamente Es Para El Próximo Episodio Pero Quiero Una Cosa Antes De No Acá No Esto Tre Parroca De Qué Tipo Es Tipo Normal De 90 De Potencia Vale No Lo Hicieron Tipo Roca Pero Se Lo Voy A Tener Que En Este Caso Algún Poké Porque Si No No Voy A Poder Acceder Al Combate Final Así Que Amigos Ah Pero Verdad Antes De Terminar El Episodio Tengo Que Tirar La Otra Carta Así Que Enseguida Regreso Bien Estamos Aquí Listos En La Ruleta Para Ver Cual Era La Carta De Infiltrado Del Mimikyu Por Favor Que No Sea Algo Que Me Termine Jodiendo La Verdad Para El Próximo Episodio Porque En Este Caso Como Dije No Se Si Porque Monte Plateado Es Super Fácil Llegar A Menos Que Hayan Trainer Pero Probablemente Pensándolo Bien Sea Mejor Hacerlo Todo De Golpe Porque Solamente Avanzar Hacia Rojo Y Chao A Esperar En Este Caso Que No Sea Nada Extraño Para El Ahora Es La Carta De La Tienda Me Puedo En Este Caso Generar Cualquier Item Probablemente Me Termine Generando La Vida Esfera Porque Literalmente No No La Encuentro Mal Ahora Me Voy a Generar La Vida Esfera Para El Siguiente Episodio Y Lo Chistoso Es Que Terminaron Saliendo Como 6 Cartas En Total Con Todo Lo Que Se Terminó Haciendo De Suicun Vino Bastante Bien La Verdad Finalmente Terminó Saliendo La Bendición Osea La Sentencia De Erceus Más Encima El Rugido La Cambió Por El Slot S Nos Terminó Saliendo La La Bueno La Del Double Evolución Que Pude Sacar Otro Pok En vez De Perder Uno Así Que Estuvo Igualmente Bastante Bien Así Que Bueno Ahí Voy a Tomar La Decisión Si El Próximo Episodio Va A Ser El Último O Va A Ser El Antepenúltimo Ahí Obviamente Después Lo Van A Ver En El Título Así Que Amigos Recuerden Que Si Quieren Mote Me Dejan En Los Comentarios Ya Saben Que Si No Entra Para Esta Serie Entra Para El Otro Recuerden Dejar Ser Y Lo Que Debo Hacer Es Querer En Ti Ok No